claro que mi gente aquí R de Angel y sean bienvenidos a un nuevo video mi gente aquí estamos a este abuelito llamado encadenado aquí andamos con ya ustedes saben quien es hola, hola mi gente esto consiste de que van a haber dos personas encadenadas una va a ayudar a la otra en dado caso de que se caiga como se va a ayudar si presiona la E y de una vez la persona vendrá a ver así bacanamente ya ustedes saben que es ahora si vamos allá y vamos a ver que pasa yo creo que vamos a pasar los dos por el mismo lugar no, no, no te subo, te subo, te subo no, me caigo, no, te caigo te subo ya, pero no te voy a subir a mi, ¿qué? no, pero yo te subí yo te subí llévame, llévame, llévame veanlo ahí, veanlo ahí gente esto es como fuego y agua pero versión que apoyo si uno va rápido el otro no puede ir rápido así que esto es una bacanería gente es durísima antes de que vengan a los comentarios hablar de la vaina de que si ellos somos o no no somos gente ya lo que va a hacer es que perdamos aquí ah, ok tú no puedes pisar lo azul ya no, yo no tengo ok, como fuego y lava así tú, tú mire tú, te subo tú, manto todo un hombre que sabe querer ya lo que vamos allá tenemos 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 te caí? venga mira! yo pensé que no te había caído no 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 sube 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 no ahogado me ahogé hay que apagar para revivir no no estoy cerca Espera, espera, espera Te espero Ya Ya Bien, te vamos a ver Vamos allá Uh, buena ahí No, no, no No Jálame, jálame, jálame Pero jálame Adivina por qué perdí Adivina por qué perdí ¿Por qué? ¿Por qué? No Yo le di rápido Yo le di lento Entonces tú vení lento Me jala te contó para acá Pues aquí era que lo leco Porque estamos cerca gente Comenten de quién está poniendo todo su vuelo No, yo Tú ve, este lo puse yo Este lo puse yo Jálame, jálame, jálame 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 Jálame, jálame Jálame, jálame 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 Camina, 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 camina Camina, camina, camina Ay, pero no me canes Ay, tampoco No te estoy jalando Yo te estoy subiendo ahí Mira, 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 mira Tres horas después de ángel está aquí todavía camina camina no no vamos a la gente de su ley suscriban vamos a ver a la foto de la miniatura la foto de la miniatura de la miniatura para ti ahí vamos a hacer esa foto porque eso es algo muy importante para el paladar dominicano ok aquí va la foto de la miniatura listo espérate gente comenta si tienen que hagamos esto con un par de seguidores más ahora sí sube ok camina 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 gente le guarda el paso que puso un huevo ahorita pues dale duro vamos vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá es un paso a la vez un paso a la vez yo siempre porque quiere correr rápido siempre porque quiere correr rápido pongo un huevo gente vamos no!... yo no sé pero la mía como que sirve más porque la mía porque la mía jalan de una vez no 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 porque la mía sirve en manos será que no tiene fuerza para bajar pero la mía sirve en más jala de nuevo como ya burro de caiga jala 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 el sube debohe el de jane de o de jane frename tu tu frename tu tu frename tu tu frename tu tu yo creo que esto depende de ella jala 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 sí es de ti es de ti que depende no gente gente no, no creo no creo gente, déjenlo en los comentarios el llame, pero falta mucho gente, vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí, para una segunda parte si quieren segunda parte si, pero no pero, oh oh ¿cuál es la maldad que te pasa a ti? ¿cuál es la maldad? ¿yo soy más maldad o soy yo? ¿sí más maldad o soy yo o sí? te llevo por ahí, como un caballo es muy difícil que tú me tumbes porque qué fuerte aquí soy yo mira dónde caímos, mira dónde caímos gente deja tu like, suscríbete y yo creo que ya tiene una palabrita para ustedes de ir a los suscriptores dile algo a los suscriptores suscríbanse y qué más y... mande y qué más y deja tu like, suscríbete y mande 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 ya y...